Buenas, mi nombre es Laura Cambronero, soy psicóloga de GlobalNet y hoy vamos a hablar sobre el manejo de relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales es un tema bastante complejo porque hablamos de que nosotros nos relacionamos con todos. Tenemos relaciones interpersonales con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas con las que conversamos diariamente, así no sean siempre las mismas. ¿Qué es lo que hace más compleja las relaciones interpersonales en un lugar de trabajo? Que por ejemplo en la familia generalmente nos une un sentimiento. Entonces hay una, digamos que hay algo más emocional que nos hace intentar ser mejores y poder mantenerlas de mejor manera, pero en los trabajos no siempre nos une un sentimiento. Por eso es importante que ahorita a lo largo de esta pequeña charla podamos conseguir herramientas para manejarlo de la mejor manera. ¿Ok? Entonces básicamente ¿qué son? Las relaciones interpersonales, como se los decía antes, es la convivencia cotidiana, es la convivencia del día a día, todo lo que hablamos, lo que no hablamos, porque ahorita más adelante vamos a ahondar un poquito en eso, pero no solamente las palabras, sino nuestros actos, nuestro lenguaje no verbal. Es importante que lo que lo consideremos como un todo, ¿verdad? Como algo global, no solamente lo que estamos expresando. Son las diferentes ideas o metas y creo que esto es el verdadero reto, que no todos pensamos igual. Todos somos seres individuales, únicos, especiales. Cada uno tiene sus ideas, sus metas y más que tener nuestras ideas y nuestras metas es que no siempre son compartidas con otras personas. Tal vez tenemos ideas muy radicales, muy liberales, tenemos metas muy personales propias. Cada historia de cada persona nos lleva a poder generar nuestras metas y a poder tener nuestra propia manera de pensar, este, donde ya estamos posicionados en eso y tal vez nadie nos va a hacer cambiar. Entonces, ahí es donde empieza el tema. Que yo comparto mi idea, no es la misma que la tuya, entonces tenemos como un tipo de discusión positiva, ¿verdad? Donde compartimos el por qué, ¿verdad? El por qué debemos para ponerlo en un contexto laboral. Ok, yo pienso que podemos llegar a este plan de esta manera. No, yo pienso que de esta. Entonces, ¿por qué es que es mejor mi plan? ¿Por qué es que es mejor este? Y entonces ahí es donde tenemos que llegar a tener una comunicación adecuada, que la comunicación es un pilar clave en el tema de las relaciones interpersonales, porque ahí es donde tenemos que ver, ok, no, yo no tengo la verdad absoluta, pero yo tampoco tengo la verdad absoluta. Entonces, ¿qué es la idea? Si tenemos un plan o algo así, saber que puedo rescatar unos cuatro puntos de este plan, unos tres de este, por allá una idea de la otra persona, pero poder ser abiertos y tener una gran apertura en este tema para que no, no se genere un conflicto. ¿Por qué? Porque las relaciones interpersonales saludables nos van a generar calidad de vida. Eso es, alegría, un buen ambiente laboral, un buen ambiente familiar, ¿verdad? Este, esa motivación para llegar todos los días o para tener reuniones virtuales ahora que pues estamos en una nueva realidad, pero que podamos convivir. Como les decía, en el ámbito laboral, ¿verdad? Esto tiene un papel crítico. ¿Por qué un papel crítico? Por lo que les he explicado al inicio. En una familia generalmente nos une algo, ok, un sentimiento, algo, un arraigo, ¿verdad? Como tal. En cambio, en el trabajo, simplemente nosotros no escogemos quiénes son nuestros compañeros, o nuestro jefe, o nuestro superior. Ahí nos ponen, ¿verdad? Es como, ok, aquí está, y usted entra a jugar en este escenario. Entonces, tenemos que empezar a conocernos. Es cierto, en las relaciones laborales tampoco es que tienen que ser amigos todos, ¿verdad? Más bien lo ideal es que podamos ser un poco más objetivos, pero sí, pues es donde pasamos más tiempo, es donde tenemos, es nuestra segunda familia, ¿verdad? De nuestros trabajos como tal. Entonces, ahí nos ponen y tenemos que aprender a entendernos. Si bien es cierto, pues no siempre hay un sentimiento positivo hacia el otro, ¿verdad? Hasta puede llegar a haber un sentimiento, no lo podemos obviar de que alguien nos caiga mal o algo así, y ahí es donde entra la inteligencia emocional, el profesionalismo, donde eso no puede interferir a la hora de tener relaciones interpersonales saludables. Y entonces aquí yo quiero hacer como una distinción, ¿verdad? Mantener una relación interpersonal saludable no significa que todos me caigan bien, que a todos los quiero, y que con todos es un amor llevarme. Es poder tenerlas de manera saludable, donde yo entienda mi papel y entienda el papel de la otra persona, y sepa que tenemos que comunicarnos de alguna manera, así no seamos los mejores amigos. Surgen muchas discrepancias, ¿verdad? Ok, la pasé un poquito. Surgen muchas discrepancias, vamos a esto, no siempre hay una buena comunicación, tal vez porque hay algo ahí, hay una aspereza que limar, y entonces eso no me permite ser de una manera totalmente neutral. O pues yo tengo mi idea muy fuertemente posicionada y no quiero ceder y la otra persona tampoco, entonces eso nos lleva a las discrepancias. Pero aquí viene algo importante, ¿verdad? Que es que entre mejor lo tengamos, nos va a subir o a bajar la productividad en el trabajo. ¿Por qué? Porque si yo llego desmotivada, pensando que tal vez nunca mis ideas son tomadas en cuenta, o enojada porque yo pensaba que era la mejor idea y no fue tomada en cuenta, entonces tal vez eso mismo me va a bajar el ánimo un poco, no me va a ayudar a trabajar en equipo, que es una de las metas originales que tenemos acá, en cuanto a mantener una relación saludable, ¿verdad? No nos va a llevar a trabajar en equipo, nos va a llevar, como quien dice, a que yo jalo para un lado y el otro jala para el otro lado y la cuerda está bien tensa, pero no cedemos. Entonces nos llegamos a un punto medio y eso nos puede ayudar a bajar la productividad. En cambio, si somos un engranaje, un trabajo en equipo concreto, claro, donde funcionemos, donde cada pieza sabe qué tiene que hacer, que nos podamos manejar en un diálogo bien, que si bien es cierto, podamos tener alguna discrepancia, pero porque no todo es perfecto, pero se logra seleccionar con un diálogo abierto donde todos aportamos, cedemos, cuando hay que hacerlo, que nos imponemos un poco más con fuerza cuando sabemos que estamos en una posición adecuada, pero que todo funcione como un engranaje, eso nos va a ayudar a que la productividad sea mayor. Y cuando me refiero en productividad, no todos los trabajos se basan en una meta de algo tangible como tal, ¿verdad? Pero sí podemos hablar de productividad en cuanto al cumplimiento de todas las labores que tengamos que hacer, diariamente, semanal, mensual, de la manera en la que sea medido. Todos los trabajos son medidos de una u otra manera, así no sea tangible. Como les he mencionado un poco, ¿verdad? Así en una pincelada, la comunicación es un elemento clave y cuando digo clave podría decir inclusive arriesgándome ahí que es el más importante, porque eso es lo que nos ayuda o lo que nos destruye. Si tenemos una buena comunicación y esto es un elemento clave en todos los ámbitos de nuestra vida, en la familia, en la relación de pareja, en las relaciones con los hijos, en las relaciones con amigos, en las relaciones de trabajo, inclusive hasta para una entrevista laboral, la comunicación, el cómo nos desenvolvemos, el cómo podemos vender nuestra idea, por llamarlo de alguna manera, porque al final todo se resume en ventas. Nosotros siempre conversamos así, no vendamos un producto como tal, todo se va minimizando a ese nombre, verdad, entonces la comunicación es clave, es clave y no todos sabemos comunicarnos y de ahí es el papel también de un buen líder o de un buen compañero, no necesariamente tiene que tener un puesto de liderazgo, verdad, sino ser un líder. En todos los grupos hay personas que lideran y personas que se dejan liderar y eso no nos hace más o menos, todos tenemos una posición. Entonces, si vemos que hay personas que no se saben comunicar bien, ayudémoslos, ayudémoslos y no los juzguemos, ni los critiquemos, ni lleguemos con los sacos de frente, sino que ayudémoslos a poderse comunicar. Esto no todos ya lo tienen aprendido, eso no es un tema de edad, ni es un tema de desempeño, sino que hay personas que se comunican mejor que otros por un tema de personalidad, de aprendizaje, de ambiente, cultural, eso viene de un todo, pero es una suma de pequeñas cosas, es una gran suma de pequeñas cosas. Entonces, aquí nos vamos a devolver a primero, segundo o tercer grado, cuando nos explicaban de la escuela, verdad, entonces algunos tenemos que devolvernos un poquito más, donde nos explicaban quiénes eran los emisores y quién eran los receptores y aquí hay algo que nos queda en medio, y ese algo viene a ser lo más importante, y es el mensaje, ¿ok? Entonces, muchas veces nosotros damos un mensaje, pero no es el mismo mensaje que se recibe. Entonces, es fundamental reconocer, preguntar y estar totalmente seguros de que la persona percibió el mensaje de la manera en la que nosotros lo queremos dar, o al revés, dejar muy claro la manera en la que percibimos ese mensaje hacia la persona que nos lo dio, porque muchas veces las directrices o los planes de trabajo o los acuerdos que quedamos, quedan ahí, ¿verdad? Se trataron de expresar, pero tal vez no quedan tan claros, y eso es lo que nos lleva tal vez a cometer algún error. Esto es como cuando nos mandan un mensaje, o al WhatsApp, un mensaje de texto, y nos lo mandan en mayúscula. Todas las personas, o sea, puede que yo lo haya mandado en mayúscula porque simplemente se me pegó el botón de mayúscula, ¿verdad? Y pues no vi importante corregirlo, pero tal vez la persona que lo recibe, lo recibe como un regaño, como un grito, como que me están hablando en una orden muy imponente, ¿verdad? Entonces no lo reciba del todo bien. Por eso es importante que nosotros a la hora de hablar o de expresarnos, no hablemos en mayúscula, para ponerlo de una manera más coloquial. Tratemos de conversar si tenemos un tono muy fuerte, ahorita vamos a andar un poquito más en ese tema, hay personas que tenemos un tono un poco más fuerte, no implica que tenemos que hablar así bajito y tierno, no, pero que tratemos de ser, piensas que nos conozcamos, tratar de ser como una aclaración, mira, yo hablo un poco fuerte, no significa que siempre esté molesta, no significa que siempre quiera dar una directriz específica, o imponerme en algo, sino que pues así hablo yo. Tal vez si la otra persona sintió que el mensaje no estaba totalmente claro, entonces llegar hacia el otro y decir, mira, es que no entendí muy claro esto, este plan de trabajo se empieza a hacer mañana, o se empieza a ejecutar a partir del primero, del otro mes, o cuándo, pero que tratemos de mantener esa comunicación bastante fluida. Aquí vamos a hablar de cinco herramientas importantes, o cinco tips, ¿verdad? Sobre lo que debe tener un comunicador adecuado. ¿Qué tiene que tener un comunicador adecuado? Saber qué voy a decir, cuándo, cuánto voy a decir, dónde lo voy a decir, cuándo lo voy a decir y con quién. Y vamos a hacer un ejemplo común, ahí muy fácil. Hay un colaborador que está almorzando con varias personas, y entonces el colaborador quedó enviarme un correo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? A las 11 de la mañana, y está almorzando a las 12 y yo no he recibido el correo y yo soy el superior. Entonces yo lo veo almorzando y encuentro el momento, porque lo encontré ahí, y entonces él está con una, él o ella está con un montón de personas, y yo simplemente llego y le digo, mira, don Juanito, este, ¿por qué no me mandaste el correo? Si eres, o sea, que irresponsable, ¿cómo vas a estar aquí comiendo tranquilo con tus compañeros? Y no me has mandado el correo con información. Entonces, ahí vamos a ver. ¿Qué? Agregue que es un irresponsable, que cómo va a estar ahí, cuando en realidad el mensaje que yo quería hacer llegar, es porque no tengo el correo, ¿ok? ¿Cuánto? Entonces ahí agregué muchísimo de más, porque lo que yo ocupaba era nada más saber el correo, ¿ok? Mi origen era el correo. ¿Dónde? El comedor, no el lugar, ¿verdad? ¿Cuándo? En la hora de almuerzo, era el momento adecuado. ¿Y con quién? Estaba rodeado de personas. Entonces nosotros, para cosas así específicas, esto es un ejemplo al aire que se me acaba de venir, pero para cosas específicas tenemos que medir un poco, porque no sabemos si la persona sí envió el correo y simplemente llegó a mi bandeja de no deseados y no revisé, por ejemplo. O si efectivamente la persona no mandó el correo porque no pudo, porque está saturado, entonces salió a almorzar porque no podía culminar con la tarea y más bien necesitaba despejarse. O sea, no sabemos el contexto y no podemos suponer. Entonces es importante que midamos el qué, el cuánto, el dónde, el cuándo y el con quién a la hora de tratar de comunicar un mensaje. Porque puede que nosotros hagamos ese mensaje y no haya llegado a la persona de la manera correcta. ¿Cómo llegó? Me enojó, me cayó mal el almuerzo, mis compañeros servieron o pensaron mal de mí porque tal vez pensaron o me etiquetaron como guago, ¿verdad? No sé, poniendo ahí un montón de ejemplos. Entonces hace que esa persona se moleste y eso pueda llegar a generar más bien una discrepancia ahí. ¿Qué? En esto sí hay que dejar claro. No es que no hay que poner las directrices, no es que no, si se merece un regaño, no hay que hacerlo. No es que si algo no estoy conforme con eso, no lo puedo decir. Es encontrar la manera y el lugar de cómo decirlo para que la persona receptora lo pueda tener de la mejor manera y esto llegue más bien a una retroalimentación crítica constructiva y no algo que nos vaya a destruir más bien. El lenguaje no verbal, como les decía al inicio, nuestro tono de voz, cómo decimos las cosas, los gestos, la expresión facial, ¿verdad? Nuestra atención corporal, postura, mirada. Entonces, yo sé que estamos en una cámara y tal vez no se me puede ver todo el cuerpo, evidentemente, ¿verdad? Pero yo sí, si lo ponemos en un ejemplo ahorita, ¿verdad? Yo trato de mover un poco las manos porque así soy yo. Ahorita estoy sentada en una postura pues acorde a lo que estoy diciendo, que no sería lo mismo si yo estoy acá, ¿verdad? Así, hablándoles y mirar y ¡ay! Es que ¡ay! Es que estoy aquí explicándoles esto, pero estoy con este tipo de gestos y de postura, ¿verdad? Entonces, ustedes, puede que el simple hecho de escuchar algo no para todos sea muy divertido, muy activo, ¿verdad? Pero si yo le agrego estos gestos y esta pereza y ese sueño y ese me estiré y por allá me resqué la cabeza y me hice mi ojito y volví a ver a otro lado y entonces conversé con otra persona o algo así, pues eso le quita, ¿verdad? Evidentemente muchas ganas de seguir escuchando. Entonces, ese lenguaje no verbal y esa expresión, o si ustedes llegaran al consultorio para que yo los atienda y estoy acá, ¿verdad? Y con el piano cruzada y viendo mi celular y todo. Entonces, son cositas que si bien es cierto, no son palabras, no están motivando a la otra persona o está haciendo que la otra persona piense que yo no le estoy prestando atención o hace que piensen ustedes que lo que yo estoy haciendo pues me da pereza y que pereza seguir escuchándola porque pues esa pereza, si sea de pantalla a pantalla, contagia, ¿verdad? Entonces, es un tema ahí que analicemos nosotros mismos sobre nuestro lenguaje no verbal. Las jefaturas en general, ¿verdad? Como tal, mantener una distancia social, abordable, pero amistoso y con interés, pero sin ser imprudente. Y vamos a hacer como un colado de estas tres partes, ¿verdad? Mantener una distancia social, muchas veces las personas no saben dividir muy bien. Entonces, si yo soy muy abierto, muy fiestero, muy abierto con todos, pero en cuanto a mi vida personal, en cuanto a que yo después del trabajo, ¿verdad? Como jefe, puede hacer que otra persona no divida muy bien y que entonces eso haga que no me tomen las órdenes al pie de la letra o que lleguen tarde. Y mira, es que como de ayer nos fuimos de fiesta, yo pensé que podía llegar tarde porque me dormí. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Se han dado casos, o sea, no puedo generalizar, donde se mantienen amistades y todo fluye bien porque las personas tienen un profesionalismo y una madurez que los hace poder dividir, pero no en la mayoría de los casos. Entonces, es ahí como un consejillo, un tip que se puede llevar. Abordable y amistoso, que tengamos, que la gente pueda tener confianza a la hora de acercarse y hablar con nosotros y exponer un caso. Mira, no me estoy sintiendo bien. Mira, tal persona está teniendo conductas que no me agradan conmigo, que afectan mi rendimiento, ¿verdad? Que podamos llegar a eso. Y mostrar un interés, pero no ser imprudente. Esto pasa más que todo cuando tienen que llegar a contarnos situaciones personales. Mira, es que necesito sentarme varios días porque tengo citas médicas porque me están valorando en el hospital por una situación grave, yo voy a traer comprobantes, todo. Pero entonces ya la persona tal vez entiende, ajá, ¿y qué te pasó? ¿y a dónde es? Y así, ¿verdad? Y pongamos un ejemplo muy, muy, que se me ocurre, que sea una mujer que está estudiada por un tema ginecológico que le da un poco de pena expresarlo, tal vez, con un jefe varón. Entonces, mostremos interés, seamos empáticos, sí, y mostremos que nos pueden, de verdad, tomar en cuenta y que sea un trato humano, ¿verdad? Obviamente yo voy a mostrar mis comprobantes y todo, pero tratemos de no ser imprudentes en entrar en detalles donde vemos que no quieren como contarnos muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hay veces o si necesitan ayuda psicológica, tal vez, y quieren pasar por ustedes y comentarles que es que necesitan ir a un psicólogo, pero que es que tienen situaciones personales y tal vez, este, y siguen preguntando, no, pero es que tienes que decirme qué situación para que te pueda referir. Y no, pues hay veces tenemos que aprender a ser un poco más discretos. No digo que esté pasando, digo que son tips para que lo podamos manejar. Para todos en general, ¿verdad? Empatía. Empatía es un significado que debe estar apropiado en nuestra vida siempre, en todos los ámbitos, ¿verdad? La empatía es sumamente importante para poder manejar nuestras relaciones. Y que es empatía, que es algo que quiero que quede claro. Es comprender al otro. Se usa mucho el término ponerme en los zapatos del otro. Pero entonces es comprender al otro, pero sin contagiarnos de esa emoción, manteniendo una actitud de ayuda y servicio. Esta es la definición que a mí me gusta más y es la que considero más acorde. Porque con la empatía solemos confundir. Entonces, la empatía, ok, nos ponemos en los zapatos del otro, pero resulta que yo calzo 37 y los zapatos del otro son 35. Y yo hago todo el esfuerzo y apretúo los dedos, ¿verdad? Y hago el pie y lo meto y ahí, ¿verdad? Y entonces ese zapato me anda chimando todo el día. Este es el ejemplo del cómo, qué pasaría si yo me apropio de los sentimientos y de los problemas de todos los demás. Yo no puedo solucionar los problemas de todos los demás. Y esto es un tema que tenemos que entender. Entonces, sí, claro, escuchemos actitud de ayuda, de servicio, pero entendamos que eso no puede ser parte de nuestro saco emocional, porque ya todos tenemos un saco, algunos más llenos que otros, algunos con situaciones desde hace más tiempo que otros, que hace que la situación se vuelva más pesada y no podemos, por ende, estar cargando con los problemas de los demás. Entonces, sí quiero que quede clara la empatía, ponernos en los zapatos del otro, pero no calzar la talla así no nos calza. Por favor, porque eso hace que nos llenemos más de cosas de lo que podríamos, hay veces, tolerar. Y bueno, aquí devolviéndome un poquito, ¿verdad? Imagínense qué es que yo atienda personas siempre y cargue los problemas de todos los demás, ¿verdad? Eso no es salud mental. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Inteligencia emocional, creo que di una pincelada anteriormente, que es la capacidad que tienen las personas para reconocer, entender y manejar sus propias emociones. Y con esto creo que hacemos, pues abarcamos casi que todo el término de inteligencia emocional. ¿Qué pasa? Yo tengo que aprender a entenderme. Tengo que aprender a entender cuando me voy a enojar. Tengo que aprender a entender cuando me siento feliz, cuando tengo miedo, cuando estoy preocupado. ¿Por qué? Porque si yo lo entiendo, lo logro expresar de una manera o salir, sacarme ese enojo, ¿verdad? De una manera y no reacciono mal. Eso pasa, digamos, con el ejemplo del enojo. Cuando la gente dice, es que yo tengo que controlar mi carácter, tengo que controlar mi enojo, ok. Yo le explico a la gente, perfecto, pero no significa que no te vas a enojar. ¿Qué es lo que pasa cuando uno controla el enojo? Aprende a entender cuándo esa emoción va a salir y cómo va a salir. Entonces, cuando nosotros aprendemos a manejar el carácter o aprendemos a manejar el enojo, implica que yo me voy a enojar, pero voy a saber en qué momento hacer un alto o cómo reaccionar a ese enojo para no explotar. Para no explotar de una manera equivocada, con las personas equivocadas, o que tal vez yo venía demasiado cargado de mi casa, demasiado cargado, no pude hacer esa línea. O ahora que hay mucho teletrabajo, entonces no pude. Estoy muy cargado con todas las cosas de la casa. Y el primer problemita o el primer llamado de atención o el primer trabajo que se me implementó, entonces yo llegué y exploté. Y no, es que a mí me cargan todo y es que yo no puedo. Y eso puede ser, bueno, inclusive incluido en un despido, ¿verdad? Porque reacciones muy malas con la persona equivocada. Y eso es porque no pude canalizar el enojo. Entonces es importante que manejemos la inteligencia emocional y aprendamos a reconocer nuestras emociones para que sepamos cómo irlas canalizando y cómo manejarlas de la mejor manera. Eso nos va a ayudar con el manejo del estrés y con la resolución de problemas. Hablo del enojo porque tal vez es lo que la gente más quiere controlar, ¿verdad? Pero del enojo viene de la mano la calma, la felicidad, la tristeza, el miedo, las preocupaciones, todo eso. Y no significa opacarlas o dejarlas ahí. Significa entender cuando necesito ayuda, cuando necesito ayuda profesional para manejar mis emociones y significa entender que no siempre puedo expresarlas de la manera que quiero. No siempre puedo gritar cuando me lloro. Por ejemplo, llorar es un hábito muy sano. La gente, hay veces, se entiende la palabra, es que yo soy muy fuerte y significa que no lloro. No, una persona fuerte llora, claro, pero sabe en qué momento lloro. Entonces yo puedo estar muy triste ahorita, pero yo no podría estar dando la charla y llorando. Entonces es un tema de la inteligencia emocional es saber en qué momento y cómo puedo expresar ese sentimiento. No significa dejar que se entienda. Entonces en resumen, las relaciones interpersonales saludables, el manejo como tal, cómo ayuda mucho la capacidad de escucha, practicar la empatía, que se te note que nos está, que se nos note que nos está importando lo que la otra persona está diciendo. Confiar en lo que decimos y en lo que hacemos nosotros como personas. No que si nos hacen una pregunta o queremos, por ejemplo, somos ocho en el grupo y siete personas están en una postura y yo ya tengo mi postura, defiendo mi postura con comunicación, sabiendo que podemos modificar cosas, abiertos el diálogo, pero no significa que yo debo cambiar simplemente porque el grupo cambió, de la presión del grupo, ahora entonces estar confiado en lo que decimos, en lo que hacemos y tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Sonreír, sonreír cuando nos comunicamos. Esto hay un estudio inclusive que dice que si yo le pongo un poco de humor a las conversaciones, hace que las personas activen una parte cerebral donde hace que las recuerden más lo que estamos diciendo, entonces es importante también la buena actitud. No es que yo voy a estar siempre aquí, ja, 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 y entonces hablamos, ¿verdad? Pero es esa buena actitud para la hora de comunicar. Buenos modales y respeto, ¿verdad? Desde que aprendemos a medio balbucear ya nos están enseñando. Entonces es importante que siempre nos comuniquemos con las personas con buenos modales y respeto. Aprender a manejar la ira, como les decía, el enojo es una emoción positiva. La emoción, todas, todas tienen una emoción positiva y una emoción negativa. Entonces el enojo es la emoción positiva, por eso el enojo nunca desaparece. El problema es cuando lo convertimos en esa emoción negativa y se convierte en ira. Y ahí es cuando muchas veces no la podemos manejar, ¿verdad? Esto desde niños se les enseña. Es importante eso, es desde niños se les enseña a manejarlas y eso nos ayuda mucho a que cuando estén más grandes las podamos manejar. Y ojo, y por eso se los pongo así, ojo, ver mal lo bueno que lo malo. Estamos acostumbrados o criados en una cultura, no sé, sociedad, este, todo, ¿verdad? Que nos enseña a ver que pintamos la pared blanca y nos quedó divina, pero se paró la moscana, ¿verdad? O un puntito nos quedó mal ahí y entonces estamos acostumbrados a ver más. Mira, este, vení, pon el ejemplo más claro de la pared, este, hice, pinté esta pared, ¿verdad qué linda? Uy, pero ahí te quedó un rayo. O mira, es este informe y me quedó, y fue algo proactivo, algo que se me ocurrió, que me parece que, que esto nos puede ordenar más. Uy, sí, pero esta fórmula Excel creo que no te dio. Ok, sí, claro, tenemos que ver las cositas malas, pero aprendamos también a, este, resaltar eso bueno. Entonces, aprender a comunicarlo y a decirle, uy, sí, mira, esa pared te quedó divina. O sea, no sé, se me ocurre con la pared, ¿verdad? Este, qué bonito, gracias por el esfuerzo, no sé qué. Nada más tal vez ahí que veamos, este, si hay alguna imperfección o veamos, ay, mira, venga, y te ayudo, porque aquí quedó una partecita que no se pintó o algo así, pero te quedó perfecto y muchas gracias. Entonces, tratar de ver y encontrar la manera, porque, este, nosotros no somos iguales todos, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decirles a ustedes que esta es la manera correcta, todos sabemos cómo es la manera en la que recibe el mensaje la otra persona. Entonces, es, es, es un tema crucial que nos conozcamos como grupo, como equipo, y sepamos cómo reciben los mensajes cada persona y cómo es la manera más correcta de comunicar. Si tienen alguna pregunta, nos la hacen saber por comentarios o algo así, y muchísimas gracias por este espacio que nos ha mandado. Espero que de verdad sea mucho provecho de parte de GlobalMEP, es un gusto que nos brinden este espacio y de verdad que agradecemos mucho. Y yo, de parte mía, como tal, personal, lo que deseo es que de cada, de estos minutos que hacemos, por lo menos una persona interiorice y vea algo que, que está haciendo bien para que lo refuerce, o que tal vez no había estado, no lo había pensado, no había implementado esa técnica y que la implemente. Y ya con eso, este, definitivamente, eh, hacen que esto valga muchísimo. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, que por prestar esta atención y espero que, este, les haya servido de mucho.